En tu caso, tú he visto una cosa, como he visto, muy desgarradora y creo que te hiciste a base de tu hermano más grande, a base de putos en la colonia, ¿no? Porque ahí quiero entender que tú dices, no quiero llorar porque a lo mejor te informaron de chiquito que los niños no lloran. Claro. Y los hombres no deben de llorar porque no puedes dar una imagen débil, ¿no? ¿Te acuerdas quién te dio esa información? ¿De no debes de llorar? Sí. ¿Quién te dice, no lloré porque los hombres no lloran? Los hombres no. Pues, sí recuerdo, pero sería como quemarlo. Ya. Entonces sería como que quemar, güey, pero sí. Te voy a ser honesto. No lo tomo a mal porque me ayudó un chingo. Te dio fortaleza. Claro. O sea, llorar es bueno, pero lloras, te desahogas y ya. Pero hay gente, con todo respeto, que sí es muy mal. Que, perdón a los del arco iris, que no hablo de esa clase. No, no, no. Hablo del verdadero hombre mal. O sea, güey, que, ay, no, a mí me fue mal. Y ahí está. Sí, el hombre débil. Esa, esa. Ajá. Donde quiera y jale. Claro. O sea, nadie dependemos de nadie, güey. Ni tú de mí, ni nadie, ni nada. Donde quiera y jale. Y eso lo aprendí desde morro. Por una vez que me puse triste, fíjate, te voy a platicar esa historia. Yo trabajaba, güey, tenía un trabajo chidito con un tío. Entonces se acabó el contrato de mi tío y pues todos nos quedamos sin trabajo. Y todos los días a las 8 de la mañana iba, pasaba un viejito. Iba con una carretilla y una escoba porque iba a barrer las banquetas de la colonia y a limpiar los árboles. Y era un viejito que pues ya no tenía fuerza y hacía eso. Y luego iba caminando así, va, y llevaba. Y luego yo estaba subiendo las escaleras porque nosotros pintábamos y arreglábamos los climas. ¿Te acuerdas que salió uno de los supercities? Sí. Bueno, mi tío agarró los contratos de esas tiendas. ¿Como la competencia de Oxxo? Más o menos. Ok, ok. Entonces, no. Mi tío agarró un contrato muy chingón y pues andábamos en todo México jalando. Pero pues total, a mí me tocó aquí en Monterrey por mientras. Y luego subía las escaleras, las amarraba y pasaba el viejito todos los días. Buenos días, buenos días. Y la verdad es sobre. Y a jalar, vámonos. Y todos los días. Y un día se acabó el contrato. Y pues quebraron esas tiendas. O sea, quebraron. Ya no había jale. No recuerdo si quebraron. Ya no sé qué pasó. Pero total, se acabó el contrato. Y me quedé sin jale y estaba yo sentado así afuera, güey. A la misma hora en la mañana. Triste porque no tenía trabajo. Y dije, chingado, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces nomás estábamos Alfonso y yo. Estábamos ahí solos y estábamos así. Y luego sale Alfonso y me dice, ¿qué tienes, güey? Y yo, no, me estoy bien triste. Ya le conté mi historia. Y dije, ya se me acabó el trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo trabajo. Y me decía mi hermano, pues consigue, te otro jale, güey. O sea, no hay pedo. No, estoy bien triste. Y luego pasa el viejito, güey. Y luego me dice, ¿qué? ¿No vas a jalar o qué? Y luego le digo, no. Huevón chingado. Huevo. Se cagó de risa mi hermano, güey. Y yo volqué el oído. Pues también me cagué de risa, güey. Porque el ruco digo, pues siempre nos ve que estábamos echando las pinches escaleras, güey. Ese día, no, güey. Estaba sentado ahí. Huevón chingado. Hombre. Y digo, jalo. Y a mí me dice Alfonso, mira, güey. Ahí va el viejito, güey. Ese güey tiene jale, güey. Y yo, no mames, es cierto. Y ya te pones a buscar jale. A lo que voy de que, eso del no llorar sí me ayudó, güey. O sea, es no llores, trata. Ahora aprendí que es bueno llorar, te desahogas, pero ya. O sea, es un desahogo nada más. O sea, te desahogas de lo que traes y sales adelante. Y en la misma tribuna tú, checo, estás hablando, estás contando. Y tú mismo te vas siendo tu propio psicólogo. O sea, bueno, yo en lo personal fui mi propio psicólogo porque mi historia no está acabando tan triste. O sea, es una historia que se va forjando bonito. O sea, ya yo decido si sigo avanzando, si me quedo en la comodidad. Yo antes decía, gente conformista. No, hay gente que dice, yo aquí, yo estoy chido y soy feliz. Yo me acuerdo un día, güey, que no lo entendía. Te voy a explicar esa historia. Me acuerdo mucho de ti. Sí, porque de repente yo decía, es que esa vida está chingona. Me acuerdo que cuando estábamos de gira, que eran giras muy cansadas y que de repente nos íbamos 10, 12 días con Franco. Y me acuerdo que decías, es que yo quisiera mi chamba de comediante, fin de semana, pero poder estar toda la semana en Monterrey, ir al estadio a ver los tigres. Me acuerdo que me decías eso y yo decía, y hoy que estás chambiando constantemente de esto, chingas que esa vida suena bien padre, güey. No suena tan mal el decir, estoy, como pienses extrañar familia, empiezas a extrañar amigos, tu rutina de tu ciudad y decir, chingas, no está tan mala la idea de a lo mejor chambiarle dos, tres días, el fin de semana en la noche, ir al estadio de los tigres. Esa vida estaba comadre y yo, hoy que digo, o sea, te decía, pues soy conformista, pero luego te pones a entender, pero soy conformista de repente no está mal, güey. No. No. ¿Sabes qué pasa tú, chico? Que vivimos como presionados, güey. Sí. O sea, yo te lo platico lo que me pasó. Yo estuve con Franco, güey, de gira, y ganaba chido. Bueno, Franco conmigo siempre fue buena paga. Muy parejo, muy parejo. Franco nunca, nunca, al chile, pinche panzón me caiga, pero el vato en la hora de la paga, en la hora de ser patrón, el puto. Cumple. Perro. Al chile sí. Como amigos, chingas, 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 me caes gordo, te caes gordo. Pero como patrón, el vato, el chile, güey, es una mamada. Yo sí lo reconozco, güey, fuera de lamber huevos. Y luego, güey, ya pasa de que rotan a los comediantes, todo el pedo, y me quedo sin jale. Y me quedé sin entrada, chico. Y luego Franco me dice, vente, te voy a llevar a una gira para que te alivienes. Me dice, pero ya es tiempo de que tú te muevas tú solo. Le dije, Simón, Simón. Y me empecé a mover yo solo, y pues ahí la iba armando. Pero otra vez empezar desde cero. Entonces, total, me empecé a volver a alivianar otra vez. Y luego llegó una etapa en la que, pum, gané otro barote por mi cuenta, que Franco me dijo, vente, Cristian, necesito que este año me acompañes porque no tengo nadie de confianza. No, no, no. Yo le dije, no. No, 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 no. Muchísimas pesadas. Yo aquí estoy a toda madre. No, que bueno, está bien, déjame ver qué rollo, que no sé qué. Está bueno. Y no, no, yo no quise ir. Entonces, porque ya me estaba yendo chido. Y luego, que se viene la pandemia, checo. ¡Qué puta madre! Si tuviera mi salario, güey. Ahí, de que segurito, de que mínimo, pues ahí para la papa. Otra vez quedé seco, checo. Y luego Andrea estaba embarazada, güey. No, no mames, no. Me estaba cargando. No hay, no había, checo. O sea, literal así de que. Y luego fue cuando empezamos a darle caqui a nuestro canal de YouTube. Decimos, ah, va. Y tú sabes que empieza el canal de YouTube y empieza ahí. Tranquilón. Calmadón, va, de que no, pues empieza, pa, 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 pa. Y luego pasé la pandemia a duras penas, checo. Y luego de repente que YouTube así, me cae un varote, checo. Fierro. ¡A la madre! Y yo dije, no, este es el negocio donde Dios quiere que yo esté. Y yo dije, no, no mames. O sea, yo con este varo yo voy a ser rico toda mi vida. Ya, Franco, se invita a una gira que se va de la chinga. Ese, Franco, que no me hables nunca. No te oculto, pu**a. Total, gané un varote, carnal. Ah, yo vi como el pinche Pato Lucas. O sea, para explicar, YouTube, tú chambeas, subes videos, pero por X o Y te va a pagar hasta en tus seis meses, ¿no? Y te va acumulando lo que ganaste. Va, ándale. Me lo acumuló. Pájalo así. Y yo estaba viviendo de los ahorrados. O sea, porque sí me fue bien en esa época. Pero empieza la pinche... ¿A bajarse la cuenta? A bajar, a bajar. Ah, la madre, no. Y empiezas pánico, pánico. No, total, va. Que me llega el varote. No, me deja yo bien contento. No, hombre, aquí por ahí voy a grabar videos. Total, empiezas a grabar videos, chico. Y luego de repente YouTube te dice, no. O sea... Ya no pago. Ya, 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 chile. Ahora nomás te toca esto. Y ahí es donde tú dices, no pases de ver... O sea... En mi mente yo ya tenía tanto dinero hasta ahorita. ¿Por qué chingados me quitas? Entonces, pues... Este negocio Dios no quiere que esté. Dios quiere que vuelva con Franco. O sea... Así, carnal. Entonces, total, güey. Y empiezo yo acá a hacer los videos de los panteones y todo eso. Te lo prometo, chico. Me dejaba... Hay cuenta que me paga YouTube bien chingón y luego bien empinado. Donde otra vez empiezas a vivir de lo que me pagaron bien chingón. Donde tú dices, ese bien chingón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y dices, no, ni verga. Eso bien chingón va a ser para gasolinas, para comidas, para la luz en los próximos meses. Y para todo. Valiste que eso otra vez. Y luego empiezo a hacerlo de los panteones, chico. Y como me empieza a caer un barote. Palo, palo. No, pues es por ahí, es por ahí. Empiezas a... No, hombre, otra vez bien ilusionado. No, hombre, va por ahí. Y por X o Y razón, chico. Ya no lo hice. Y otra vez nada. Y luego empiezo a sacar nuevo contenido. Que bromas, que no sé qué. De repente YouTube dice, ahí te va un... Un dulcito. Un regalito. Un regalito. Para que no te vayas a Facebook. Y luego... Te da un pesote y dices, va, chido. Y luego empiezo a sacarlo de los anexos, güey. Y ya no monetizo bien simple, güey. O sea, tranquilo. O sea, estable, pero lo mismo, lo mismo. Con un video. Nomás con el video del anexo dije, bueno, pues vas. Y luego empecé a atupir Facebook. Y Facebook otra vez me pone otro levantón chido. Donde me fue con cara. Agarré un pesote. Y luego otra vez te calmas. Y neta, chico. Aprendí, güey, que a veces hay, a veces no hay, güey. Al chile, chico. Estoy en un proceso en mi vida, güey. En el que digo, Dios da, Dios quita. A veces hay. No depende ni de uno, chico. Porque cuando más huevos le he echado, es cuando menos he agarrado varo. Y no que me detenga. Pero cuando estoy más en paz. Que digo, eh, si hay, no hay. No hay pedo, güey. Al chile, me cae, chico. Me va bien, me va. Entonces, quiero llegar a ser rico en ese ámbito, chico. Es decir, que el dinero no me controle. O sea, que no diga, ah, va. Te soy bien honesto. Eso lo empecé a ver con psicólogos y todo el pedo. Y tengo como tres meses, chico, que me va bien. Estoy chido. Y luego, de repente, pum, agarro un pesote. Y luego, nada. Y ya, no, no, no. O sea, hace tres meses quiero entender entonces que el dinero sí era tu modo de vida. O sea, era lo que te movía. Sí, o sea, haz de cuenta que, pues, yo creo que todo el mundo nos movemos por la nada. Claro. Entonces, yo era de los que pensaba que si no te levantabas de la cama y no te ponías a jalar desde que amanece hasta que anochece, no te iba a ir bien. Así, como perro, chico, al chile, güey. Yo soy bien guerrero en ese rollo. Y luego llegó un momento en el que dije, no mames, güey. O sea, a veces no depende de uno. Al chile, de repente, chico, subí un video en mi Facebook de que entrevisté a un vato que es de los dos, mujer y hombre. ¿Mujer trans? Mujer trans, güey. ¿Tú necesitas un trans? No sé, güey. Pegó como 17 millones de reproducciones, güey. Y ya. Y dices, ah, mira, me fue bien. O sea, no te hace rico ni... Pero te cayó un pesito. Pero te cayó un peso. Y si me hubiera levantado temprano y estás, sube y sube contenido y dale, y dale, y dale, y dale. No, o sea, tiene que ser como que el pum. El, 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 el paso. O sea, en el box es un buen derechazo. Y no estar jab, 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 jab. ¿Sí? Así está, así creo yo que estaba manejando mis redes. O sea, tiene que ser un buen... O sea, el buen bergazo te, te da likes, te da fama, te da, te da varo, te da todo. Pero estar piscachando, 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 o sea, vas así como que... Y más descanso. Mames, chico. Es que para cada quien, hay, por ejemplo, lo franco es un contenido. Putazo, güey. Digo, pues, esa es su fórmula. Y le gusta. Y le gusta. Yo he visto, por ejemplo, el... Hay otros, no quiero dar publicidad, otros canales, güey, que dicen, este, este vato tiene YouTube, güey, tiene millones y nomás sube un video al mes, güey. O sea, he estado estudiando que suben un video al mes. Y no sé cuánto moneticen y cómo le hagan los vatos, pero les va chido. Entonces, aprendí a veces que no depende de uno, güey. Claro.